De negros y goros, aquí está la comparsa campeona que se abre el telón, Tronar de Tamboré. De negros y goros, aquí está la comparsa campeona que se abre el telón, Dienes la samadá, más que el novio hay truedo, Desde el fin de la abraham, la alquí va a ser una, De negros y goros, aquí está la comparsa campeona que se abre el telón, De negros y goros, aquí está la comparsa campeona que se abre el telón, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!